... ... ... ... ... y 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 NAKULOG MPELE MUTAYUSA Mie bakisha ona sumo angu nikua uzisha Hakuna malakata la uza Sasa Mwenya tapenda uza Atanikute uko nyom JESUS JESUS KAKAMU Awezen la uza sumo wey kwele KAKAMU KÖJU 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 YE YEE 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 Si te guste es tu, ¿no? Ya! Que te guste el agua, que te guste el agua, y si te guste el agua. ¡Caca! ¡Castoma! ¡Lo siento! ¡Caca! ¡Castoma! ¿Se ha gustado? ¡Cata, no te guste el agua! ¡Castoma! Tu mimeyeshe yeye, con sabo siye, anata que tu gombanisha Kastoma! Heee? Tu mire kidogo Heee, tu mire kidogo Mudombo, panuna kinyu Kunyua Kunyua Skooshalina mwukunyaki Kunyua 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 Vande no 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 ¿Lista es suño?? ¿Lista es suño por la otra? ¿Lista es esto? ¡Lista es el chico que son todos los muros en el marido! ¡Lista es el chico que me han desatado! ¡Lista es suño! ¡Lista es de suño! ¡Lista es el trado! ¡Suscríbete al canal!